Un nuevo convenio entre la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi y el Servicio de Salud de Iquique permitirá agilizar más de 11.000 consultas médicas pendientes a causa de la pandemia. El acuerdo es parte de la línea de apoyo sanitario del Plan Impulso Tarapacá que se ha desarrollado desde el inicio de la pandemia en la región de Tarapacá a través de distintos ámbitos. De ese modo nos acercamos a las autoridades de salud de la región para hacer nuestras primeras colaboraciones, ayuda digamos para poder aliviar lo que se venía encima y que fundamentalmente era eventualmente un colapso en la infraestructura hospitalaria para lo cual pudimos habilitar el PAME y también equipamiento para tener una mejor atención y más rápida. Una situación que se prolongó más allá de lo imaginable afectando no solo la salud de las personas sino también sus fuentes laborales. Y eso nos hizo también pensar en poder colaborar con las principalmente emprendedores PIME y MINI PIME que finalmente tuvieron un impacto que ha sido significativo. Tras estas dos etapas iniciales del Plan Impulso Tarapacá se concreta un nuevo convenio que busca reforzar el sistema de salud regional. Y es la oportunidad que tenemos ahora de que durante ocho meses hayan especialistas, valga la redundancia de distintas especialidades que van a permanecer ocho meses acá y que van a atender en el servicio de salud de Iquique y que pensamos reducir prácticamente en once mil personas la lista de espera. Serán diez especialidades, traumatología, medicina interna, cardiología y pediatría, entre otras, las que durante ocho meses brindarán atención de lunes a domingo. En la firma del convenio participó el ministro de Minería, quien destacó el aporte de la empresa privada. Esto es un ejemplo más de cómo la minería no solamente contribuye a nuestro país con empleo, con recaudación fiscal, aportando a nuestras exportaciones, sino que también da una mano contribuyendo en un trabajo conjunto con el sector público para aliviar el sufrimiento de las personas en momentos tan difíciles que generó la crisis del COVID-19. Este Plan de Impulso Tarapacá, en que hoy día estamos lanzando esta nueva etapa, ha sido esencial, lo decían muchos testimonios de emprendedores, personal de salud, para apoyar a la región en momentos muy difíciles. De esta manera, la minera Coyahuasi, a través del Plan Impulso Tarapacá, junto a la Corporación SER y el Servicio de Salud de Iquique, buscarán reducir a la mitad las interconsultas médicas pospuestas a causa de la pandemia en la región de Tarapacá.